buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo muchos habréis oído que las zapatillas de running no son la mejor opción para entrenar en el gimnasio porque tienen la suela inestable al tener cámara de aire y no son lo más eficiente por ejemplo para empujar en sentadillas yo hasta ahora siempre había usado para entrenar estas zapatillas unas de running cualquiera pero el otro día salió en la página de ribo una oferta y estas zapatillas que valen 140 euros normales estaban por 57 euros así que decidí aprovecharla y he decidido que como son cosas que se suelen comprar por internet y que vamos un poco a ciegas hacer un vídeo de review de las zapatillas para quien pueda ayudarle ya que además vi que no había mucha review de ella en español así que vamos a ello y espero que os sirva el vídeo ahora lo que voy a hacer es enseñarosla que bueno obviando los colores que no todo el mundo va a tener mis gustos afeminados lo que veo importante en las zapatillas es que además de los cordones tienen esta correa que agarra bastante bien y hace que el pie no se deslice y no hace falta casi ni atar las vallas y respecto a la suela por la puntera es más flexible para que podamos correr en teoría y por el talón más rígida para que podamos ejercer una buena superficie de apoyo respecto al uso que se le puede dar yo creo que se pueden usar en todos los ejercicios incluido el peso muerto aunque no es lo más recomendable para el peso muerto porque al tener el tacón pues van a crear un déficit de movimiento mayor y va a ser un movimiento menos eficiente así que no lo aconsejo para peso muerto respecto a correr pues no pasa nada por correr cinco o diez minutos en la cinta con ellas pero no lo recomiendo para hacer una maratón o para salir a correr a hacer cardio diariamente para eso mejor usar la running como las que he enseñado antes respecto a la talla que es otra cosa de las que más rayan a la hora de pedir las zapatillas yo tengo normalmente en las zapatillas un 39 o 40 en ésta leí que venían más grandes y para no jugar me la pedí el 39 y me sobrará a lo mejor media talla es decir que vienen bastante más grandes de lo que las pidas tampoco vayáis a pedir una cosa exagerada pero que pidáis un número más chico del que tenéis normalmente ahora vamos a analizar mis sensaciones respecto a la vez la usado en sentadillas que lo principal que he notado es que al ser el talón bastante más rígido he notado mayor eficiencia de empuje porque la base es más compacta como es lógico y bueno aparte también he notado que he ganado una cierta profundidad bastante más fácil y que la estabilidad sobre todo esto es lo que más he notado mucho más estable que cualquier otras zapatillas que he probado haciendo sentadillas ahora voy a dejar un vídeo con el análisis que he hecho comparándolo unas zapatillas con las otras para que se vean gráficamente los cambios que se han producido lo primero que podemos observar en el vídeo para lo que vamos a parar en el punto de máxima profundidad de la sentadilla las dos imágenes es que hemos ganado ligeramente cierta profundidad con las zapatillas nuevas que son las de la imagen de la izquierda y aunque no sea muy exagerado es porque además las zapatillas antiguas ya tenían algo de tacón y porque tampoco va a ser un milagro las zapatillas pero se nota que algo se ha ganado lo siguiente y para lo que voy a dejar correr el vídeo es para observar la estabilidad que se ha ganado que se puede observar mirando la suela de las zapatillas sobre todo en los dos vídeos en la de la izquierda se nota claramente que apenas se mueve la zapatilla en comparación con la de la derecha y estamos bastante estables como si tuviéramos los pies fijos al suelo mientras que la de la derecha se observa sobre todo al iniciar el movimiento desde abajo que los talones se levantan claramente lo voy a poner un poco a cámara lenta además y bueno pues que se mueve bastante más la suela con respecto al suelo y con respecto al pie lo que va a hacer un levantamiento menos eficiente como opinión personal voy a decir que yo no pagaría 140 euros por las zapatillas pero si pilláis una buena oferta como ha sido mi caso pues la verdad es que si es bastante recomendable porque no son demasiado caras y a largo plazo se le va a sacar un buen partido por último decir que las zapatillas se me ha olvidado decir lo que son las ribus crossfit list 2.0 y que en la descripción dejaré un enlace por si queréis comprarla aunque aconsejo que esperéis a que salgan buenas ofertas como ya digo y bueno que esto es todo lo que quería decir sobre las zapatillas que si os de utilidad dejáis manita arriba que si no estáis suscritos suscribáis y que un saludo y a seguir creciendo